hola amigos bienvenido a tu canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal recuerda suscríbete comparte y regalarnos ese like señores william soriano responde jose valladara reacciona y veamos esto antes que todo a diputados aprueban ley de propiedad intelectual para los que están entrando acá miren se lo van a poner en grande ok como ustedes van a ver acá normativa regula todo lo relacionado con protección y observación de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos y privilegios industriales y continúa en dicha fecha la comisión recibió al presidente del centro nacional de registros cnr a camilo trigueros quien argumentó los beneficios y los cambios que implican la nueva normativa que consta de más de 300 artículos entre la ponencia de trigueros y la lectura de proyectos de ley integró la comisión de moro de nueve horas demoró nueve horas tras cuales las piezas fue dictaminada favorable y de inmediato sin discutir el articulado ni buscar más insumos para el mejoramiento de las pies de la pieza presentada la nueva normativa crea que el instituto salvadoreño de la propiedad el cual tendrá a su cargo el manejo de registros de temas de dicho fin en el cual el registro de propiedad civil de propiedad sí se convertirá en un registro completamente electrónico y se apuntó que habrá otro beneficio relacionado a la implementación a la implementación de dicho registro verdad de dicha herramienta tecnológica que facilite la atención a usuarios en el tema de registros y propiedades intelectuales y continúa verdad bueno ahí podemos tener lo que dice la lo que dice lo que dice la asamblea en lo que aprobó el día de ayer que fue la ley de propiedad intelectual en el marco que tuvo una exponencia de nueve horas ahora bien ya que les leí un poco de eso de la normativa voy a ponerle algo acá que ha estado resonando y que bueno han habido muchas posturas veamos revelar unas listas señores que no lo sé rick no lo sé rick pero esas listas me parecen falsas no tienen ni sello de la asamblea legislativa no tienen firma tampoco de la gente de talento humano y pues sólo aparece un sellito con el nombre del diputado y unas listas amores con unos salarios exorbitantes o sea en pocas palabras señores ningún documento de los que presentaron la asamblea de estos diputados el día de ayer ninguno de ellos tiene ninguno de ellos tiene digamos la salvedad de ser un documento oficial planilla que nos presentaron los diputados señores no son documentos oficiales yo quiero que ustedes conozcan para que no me les den paga para que no me lo vuelvan la diferencia entre un documento simple a un documento oficial esto no son documentos oficiales señor y ahora pretenden señores que porque ustedes han publicado las benditas planillas pretenden que todo el silencio verdad y están siempre mucho y todos felices de estar contentos y ya no exijamos nada pues porque ya hubo muchos youtubers que hasta les casi les lamen el zapato a los diputados el día de ayer hay gracias diputado que por fin entregó la lista gracias y vos porque le tenés que agradecer que un diputado publique datos oficiales que esto no son datos oficiales porque los datos oficiales llevan la firma y el sello y si es posible están hechos en papel membretado señores membretado con el nombre de la institución de en este caso asamblea legislativa y yo les voy a decir otra cosa andar falsificando andar falsificando planillas también es un delito porque la falsedad biológica material existe como delito señores y no sé por qué pero yo no les creo esas listas yo las veo amañadas falsas chuecas mentirosas con cualquier babosada nos convencen aunque rompimos la piñata te voy a dar los dulces a vos pero cállate así no le pasa a vos esto más pero cállate así hicieron ayer los diputados señores y el pueblo exigiendo transparencia exigiendo información exigiendo las planillas y vienen y se sacaron cualquier cosa y le dijeron a usted toma pero cállate y allí gracias diputado gracias diputado nombre nombre si así vamos señores no se quejen más adelante si usted cree cualquier cosa no se queje más adelante el que bicho quiero ser camarógrafo te juro por dios que quiero ser camarógrafo de que me ha servido estudiar dos carreras universitarias de que me ha servido tener una maestría de que me ha servido tener especializaciones en aduana en marketing en proyectos de que me ha servido si un pinche camarógrafo gana mejor que yo bueno ahora no pero en el salvador gana mejor que yo o sea cómo puede ser eso posible un camarógrafo el camarógrafo de cristian que vara gana dos mil dólares mi amor no puede ser o sea cuánto profesional en el salvador ganando una jet y me van a disculpar el francés para que un camarógrafo gane dos mil baritos dos mil pesos no es que por eso quería ver esa planilla por eso quería ver esa planilla para que me ardiera para que le ardiera todo profesional que estudia en el salvador que se quema las pestañas que no tiene vida ver que otro hijo de su pinche madre sin estudios universitarios seguramente por una habilidad gana mucho mejor que alguien que estudia sinceramente tiene razón las sueces callejas tiene razón de haber dicho lo que dijo tiene razón enrique en serio tienen razón no tengo nada más que agregar a este comentario bueno esas son algunas de las reacciones que han habido correspondiente a las planillas que fueron mostradas ayer por los diputados de nuevas ideas e incluso también en el día este día por la mañana hace como ocho horas aproximadamente reaccionó josé valladares conocido como josé youtuber en lo cual vamos a compartir lo que él dice voy a hacer más grande aquí la imagen para que vean que lo que vamos a leer dice dice jose y me voy a hacer un poquito más pequeño yo acá dice jose mire acá donde usted mira dice los diputados usan sus presupuestos a discrecionalidad de ellos ellos deciden si sin regirse por una ley su propio equipo y a quien pagarle dos mil aquí en mil seiscientos y aquí en seiscientos es por eso que vemos plazas community manager o fotógrafos ganando dos mil dólares otros con comunicado como comunicadores y otros como asistentes de asistente esto debe ser regulado uno porque es dinero público y no se puede distribuir a la garduña dos sigo insistiendo esto debe cambiarse se debe promover la meritocracia la meritocracia porque afuera hay tanto profesional sin oportunidades sin empleo o su sube empleado y en el estado no hay controles que eviten la cherocracia y la nalgacracia así que así ha reaccionado también jose valladares correspondiente a los montos que hemos visto correspondiente a las planillas que han mostrado los diputados de nuevas ideas ahora tenemos otro vídeo donde otro muchacho también entonces los diputados y otro muchacho coloca también y dice cómo se hacen las planillas o sea cómo hacerla bien fácil desde su casa cómo hacer tu propia planilla de la asamblea de el salvador si sos diputado y aún no has rendido cuentas yo te explico cómo hacerlo paso número uno vas a hacer una tabla de excel esta tabla de excel la parte de arriba ponerlo en color océano color azul y tu color pátil acá vas a poner tu nombre cargo y a la par el suelo en cuánto tiempo lo haces yo la hice en 15 minutos pero no hay problema o se puede tardar un mes más dos meses la gente va a esperar igual se lo va a creer la celda que sigue la vas a combinar si no sabes excel busca un tutorial y aquí vas a poner tu nombre de diputado por ejemplo voy a meter mi nombre gustavo javier lópez pérez gustavo le pongo fecha no le pongo fecha las planillas normales traen un intervalo de fecha no le pongas fecha así déjalo la gente no va a preguntar en el cargo ponele cualquiera ponele uno fácil le puedes poner fotógrafo y al fotógrafo le puedes asignar lo que vos querrás le pones aquí te gana 2.900 no le pongas 3.000 porque la gente te vuelve loca tip importante recordar que el total de la planilla no tiene que pasar entre 7.500 y 8.500 dólares también puedes poner el cargo de prensa ese bien común lo que pones acá y ahí le puedes asignar los 6.000 dólares que la gente se va a dar cuenta no te preocupes tenemos los gastos reservados por 7 años así que la gente no se va a dar cuenta la única información que tiene es la que vos vas a postear a través de twitter y de ahí no pasa y acá le vas a poner total ponerle en negrita para que se vea bien bonito y la gente lo crea y acá tenemos ya la planilla si vos querés aquí abajo le podés poner tu nombre Gustavo López Pérez para que vos firmes acá y le pongas el sello por ejemplo acá el diputado este le puso el nombre acá este no le puso ¿qué sello vas a ocupar? el que vos tengas a la mano mira por ejemplo el diputado acá puso uno con su nombre acá uno con nuevas ideas la gente no se va a cuestionar que por qué no utiliza los mismos sellos que de dónde salieron esos archivos mira yo me encontré estos y le voy a poner uno de estos y ya te dije no te preocupes por la credibilidad tenemos una cantidad de personas que van a replicar tu planilla cuando la publiques en twitter y que van a decir que ya todo está arreglado que ya todo está bien y además te repito por décima vez la gente lo va a creer mira nuestra planilla de la asamblea legislativa que chiva vale puedes poner cualquier firma puedes hacer ahí un gato y el sello no te preocupes yo te dije cualquiera y listo tenés tu propia planilla de la asamblea para publicarla en redes ahí está diferentes videos y reacciones correspondientes a las planillas que los diputados de nuevas ideas filtraron ayer debido a la crítica han empezado a publicar respuestas sobre eso a la cual voy a compartir con ustedes ok el primero fue Cristian Guevara les voy a mostrar acá las imágenes Cristian Guevara colocó esto y lo voy a hacer más grande para que usted pueda ver donde dice 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 Cristian Guevara vamos a hacer más pequeño esto para que podamos ver lo que les voy a mostrar vaya Cristian Guevara acá dice y tal tal como tal como dijo una vez el presidente Nayib Bukele los que decían los incómodos pues los nuevos incómodos desde ayer andan buscando el pelo en la sopa primero que no tenía membrete que no tenía sello que se había hecho en Excel que no tenía que no tenía fecha que no tenía descuento que no le gustaba la firma pues acá las constancias salariales fechas membretadas selladas y firmadas y hasta con descuento de planilla y aquí podemos ver la primera imagen donde aparece ya con el sello de la asamblea legislativa la firma del gerente de recursos humanos el descuento de la AFP de Liz y todo eso y ahí está este este es del primero de noviembre al 2021 vaya ahí pueden ver ustedes el total vaya esta aquí ya presentaron con fecha de la con fecha del 2021 y el sello de la asamblea y recursos humanos y aquí tenemos este que es del primero de junio del 2022 vaya aquí tenemos otro dos mil dólares dos mil dólares aquí y ya con los descuentos eh al total le dan mil así que también consello consello de la asamblea legislativa y el mismo señor de recursos humanos Wilfredo Malcar Wilfredo Amilcar perdón y ahí tenemos vaya así que los diputados nuevamente han respondido con eh y aquí tenemos más miren aquí tenemos esta es del 1 de junio del 2022 aquí tenemos esta del 1 de junio del 2021 aquí tenemos bueno aquí están presentadas las que ha dicho eh el señor el señor Cristian Guevara vaya también tenemos otra que es de William Soriano donde William Soriano dice las planillas mostradas son reales pero para darle más soporte a su veracidad solicité este día a mi colaborador que pidiera una constancia salarial de recursos humanos la misma que presenta cualquier instancia embajada o banco dice eh embajada o banco incluyendo las deducciones de ley como impuesto de la renta AFP el IS y hasta los descuentos de los préstamos bancarios y seguros privados y aquí podemos ver donde William Soriano también muestra esta es del 2 de mayo del 2024 ahí pueden ver ustedes también eh mil mil dólares acá y ahí están los descuentos de AFP y seguro social está el sello de la asamblea legislativa y la firma del gerente de recursos humanos Wilfredo Amilcar y ahí nos muestra una aquí tenemos la otra que es del 1 de junio del 2021 y este es de un total de 2 mil 333 dólares verdad y también lo mismo el sello de la asamblea y también la firma del gerente de recursos humanos de la asamblea membretado sellado firmado y con la fecha de de el vamos a ver de encargado de planillas de salario vaya hay tres firma del gerente de recursos humanos sello de la asamblea legislativa la fecha y el sello de Carlos Bonilla encargado de las planillas salariales tenemos otra verdad o no creo que solo estas son ahí está y están los nombres que él había puesto entonces de esta forma tenemos otra también por aquí alcancé a ver que Alexia Riva también respondió Alexia Riva dice ayer les dije que así como mostraban planillas también tenían las respectivas contasias salariales de cada empleado con su respectivo descuento de ley por sí mismo aún no me creen que la mayoría de ustedes sí acá les dejo por si aún tenían dudas y aquí están los sellos membres membres estado verdad con sello firma del señor de recursos humanos gerente sello de la asamblea sello del encargado de las planillas ahí tenemos uno de 41 dólares otro de de 158 pero bueno ahí están y esto es del 2022 está una del 2024 del 2024 que son 400 dólares para uno y está el otro del 2021 que serían creo que sería aquí serían cuatro 400 dólares también y ahí están las planillas ya con firma de una vez como quien dice los dejamos hablar un ratito a ver que nos tiraban y ahora les vamos a demostrar con veracidad que lo que hemos dicho ha sido cierto bueno señoras ahí está la respuesta de los diputados de nuevas ideas pero bueno sigamos viendo que más dijeron los panelistas el siguiente video los créditos son para el canal de diálogo diálogo 21 con Ernesto López en su plataforma digital de facebook twitter tiktok en instagram así que en youtube suscríbanse al canal de diálogo 21 con Ernesto López para que puedan ver toda la entrevista completa adelante producción apariencias a la población porque hasta ahorita Ernesto perdóname solo lo que hemos visto el anuncio del presidente estas paginitas de word pero en realidad la digamos la información verídica de este asunto no la tenemos y eso es otra vez culpa y responsabilidad de estas famosas restricciones que hacen el acceso a la información el tiempo contigo Bessy antes leo la pregunta de un público que nos hacen llegar para que le demos lectura a Bessy vamos a ver dice de la siguiente manera buenos días Ernesto saludos al panel quisiera saber su opinión después de haber mostrado los nombres de la planilla de planilla porque nos dan más información de los de los de todos los que trabajan en la asamblea van a seguir guardando la información pública que nos la han presentado la información es una información que debía de estar de manera oficiosa colgada en el sitio de la asamblea legislativa presentar una lista de una tabla de word no es ser transparente entre la población porque yo puedo hacer un listado X y lo pongo y le cuadro como te pones a creer que el diputado Navarro sube su su carta de salario y gana dos mil trescientos once cuarenta y tres y su asistente administrativa gana dos mil novecientos veinticinco como va a ganar más la administrativa que el diputado eso es una falta de respeto la que están haciendo con la población para empezar se presenta mire ahí está la hoja de Claudia ahí se sube el currículo deberían de estar los atestados las funciones que está realizando este personal y de cuándo a cuándo ha estado trabajando esta persona porque eso te lo da recursos humanos para eso tienen su expediente y información sencilla es fulano de tal un artista en manejo de cámara para grabar tan bueno tan bueno que le pagó más de lo que gana un médico en el seguro social dos mil doscientos veinticinco dólares y ha hecho que se yo paneos en Chernobyl no se donde pues para que tengas un camarógrafo pagándole también y presentar toda la información para justificar porque aquí estás teniendo puestos similares con salarios diferentes y ahí es donde funciona la ley de la función pública como es que un administrativo para un diputado gana en un caso novecientos para ese mismo diputado el otro asistente administrativo dos mil en el caso de otro diputado gana quinientos el administrativo y para otro gana mil novecientos esa es una discrecionalidad donde queda en evidencia lo que se le dijo esa bolsa de asignación es la piñata de los diputados porque no hay una coherencia de plaza a plaza como es que Tania le va a pagar mil a su administrativo vaya aquí también encontré una respuesta de Tania Pastor en la cual dice Tania Pastor acá como ustedes están leyendo acá en 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 el fondo y se lo voy a se lo voy a hacer más grande acá dice Tania Pastor tienen que subir toda la información al portal de transparencia de la asamblea legislativa lo más importante son los seis mil del total asignado del presupuesto de la asamblea dos mil veintiuno al dos mil veinticuatro y los tres mil quinientos de esta legislatura concluye Tania Pastor hace a poco un poco más de una hora que colocó este tweet en su cuenta de Twitter así que déjenme su comentario creo que lo que aquí los diputados le han respondido así como le han dicho que no creían que porque eran unas páginas de Excel que porque cualquiera podía hacer una paginita así entonces los diputados dicen ok ya hablaron aquí está la respuesta aquí está sello de la asamblea sello del gerente de recursos humanos y sello del jefe de planilla vaya si con esto ya no tienen pues ya no pueden hacer nada así que así las cosas señores nos vemos en otro video recuerden que cualquier cosa los mantendré informados suscríbanse a este canal impacto el salvador activen la campanita notificación y salud nos vemos en otro video cuídense se portan bien un chau ¡Gracias!